Me pongo a buscar, no encuentro nada, me pongo a mirar Nada me llama, dándole mecha a la hora correcta Puede ser cualquiera, cerrame la puerta Que no pase ni un ruido, quiero estar tranquilo Mameando lo mío, me miran, la miro Me hace delirar, en nada confío Se devorta el río, ey, ey Mira como estoy, ya no sé quién soy Pensé en el mañana, ni disfruto Lo de sol, la contra el sol, escucha tu voz Momentos externos, mi mente al cuaderno le frío Un infierno, pensamiento eterno Me pesa, me pesa, a veces me quiebro Mientras me lo rolo, me prendo otro Floto y floto, la rosa la exploto La mando en el vaso, veo todo de espacio Ninguna sensación, nada nuevo Un mundo ni un cartón, entresorado Ni sé dónde estoy, en mi cráneo, precipitación Tormentas revientan, fuera de control Aumenta y sin freno, todavía no despierto Mi papel tras cambiar, todo color amar Ya nada me calma, ya nada me para Regula, regula, revienta mi cara Se con esto es rara, la imagen fallada No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.